Muy buenas a todos chavales, yo soy Baixix y hoy estamos con un nuevo vídeo de Fortnite Hoy chicos, faltan muy poquitas horas para que salga la nueva temporada 5 en Fortnite Y es por eso que vamos a traer un vídeo bastante especial Vamos a ver todos los spoilers que nos ha dado Fortnite en su Twitter Vamos a ver una serie de conceptos que nos van a acercar un poquito a como es Fortnite en esta temporada 5 Y vamos a ver las filtraciones que tenemos en Fortnite sobre la nueva temporada 5 Antes de empezar con el vídeo solamente quiero deciros que en el canal vamos a hacer un sorteo del pase de batalla Con el motivo de que lógicamente va a salir una nueva temporada en Fortnite Para participar simplemente dar me gusta a este vídeo, estar suscritos al canal si todavía no lo estabais Y por último comentar muchísimas veces, comentar temporada 5, quiero el pase de batalla de la nueva temporada Y cuanto más apoyo, más comentarios y más likes tenga, vamos a sortear más de un pase de batalla Vamos a sortear incluso dos o tres pases de batalla Pues chicos, vamos a comenzar este vídeo con las imágenes que nos ha filtrado Fortnite de la temporada 5 No sé si recordaréis que en la pasada temporada sobre estas fechas, Fortnite empezó a dar una serie de filtraciones en su Twitter Y que cada día que iba pasando pues iba dando más filtraciones Entonces con este pase de batalla ha pasado exactamente lo mismo Tenemos tres imágenes, tres filtraciones oficiales de Fortnite que vamos a comentar ahora mismo Esta es la primera imagen que Fortnite filtró en su Twitter chicos Y como veis así de primeras puede parecer bastante extraña Estas tres imágenes que vamos a ver tienen en común que todas tienen una grieta Un portal en cada una de ellas Entonces lo primero que podríamos ver sería Fortnite temporada 5 Eso es lógico Y también en el centro podríamos ver una especie de máscara de un gato Entonces ahora mismo lo que se piensa es que esta máscara de gato está relacionado con los egipcios Ya sabéis que en el vídeo anterior que hicimos de la temporada 5 comentábamos una filtración Esa filtración decía que la temporada 5 dentro del mapa de la temporada 5 Íbamos a tener un bioma que eran los egipcios Un desierto con un asfínque Bueno, eso lo veremos un poquito más adelante Pero bueno, que básicamente este gato se relacionaría con los egipcios Y de ahí esta imagen La imagen del segundo día Como podéis ver aparece también Fortnite temporada 5 Y las letras de temporada 5 están de color azul Y luego podríamos ver en el centro un hacha que parece ser de los vikingos Este hacha se relacionaría con los vikingos Y parece ser que en la imagen es como si estuviera golpeando la brecha espaciotemporal No sé sinceramente dónde estará la parte del mapa de los vikingos Y básicamente es esto La tercera y última que han sacado hoy es esta que veis por pantalla Como podéis ver pone Fortnite temporada 5 mañana Los mundos colisionan mañana Esto nos confirma casi al 100% que la filtración que trajimos al canal hace unos días Era verdadera chicos Vamos a tener diferentes partes del mapa como ya habíamos comentado Y también a cada lado de esta imagen podríamos ver una brecha espaciotemporal Que lo más curioso sobre esto que no habíamos visto antes en Fortnite Es que como ya sabéis teníamos unas brechas espaciotemporales formadas por el cohete Pues fijaros bien en estas brechas en el espacio Y es básicamente como si pudiéramos ver a través de su interior Como si estas grietas fuesen ya evolucionadas Y pues eso chicos que yo creo que va a ser una de las temporadas más tochas Que jamás hemos visto en Fortnite Vamos a ver ahora unos conceptos de la temporada 5 Que ha hecho nuestro compañero Sardar Que es un diseñador buenísimo Entonces chicos el primer concepto que tendríamos sería el desierto Como veis aparece una esfinge Esa esfinge es muy parecida a la que vimos en la imagen filtrada del desierto de Fortnite Que ya enseñamos anteriormente Y chicos como veis a la izquierda tenemos un portal En este portal aparece una especie de momia que pega exactamente con la imagen Y luego también aparte de esa esfinge que aparece en el medio También podríamos ver una serie de pirámides y lógicamente el desierto El siguiente concepto representaría jungla jurásica Ese punto del mapa que va a ser conquistado por los dinosaurios Como veis aquí aparece un portal con un T-Rex gigante Que es que está tochísimo Y luego pues eso está rodeado de plantas Que sería como la vegetación que tendría jungla jurásica Como digo estos son ideas, conceptos No quiere decir que esto exactamente salga así en el juego Porque esto no lo ha hecho un diseñador de Epic Ni en nada filtrado Sino un concepto, un fanart Que lo ha hecho nuestro compañero Sardar Y esta tercera imagen lo que pretende representar sería el salvaje oeste Con casas acordes a la época Tendríamos también cactus Esa ambientación un poco del desierto Y también en este tercer portal Lo que nos encontraríamos sería caballos Que ya vimos en el anterior vídeo Que en esta temporada iban a haber animales Relacionados lógicamente con la época en la que están Aparte de meternos todas estas filtraciones por Twitter Tenemos aún más que están dentro del juego Han aparecido nuevos objetos en diferentes zonas del mapa Como es este que estáis viendo por pantalla Aquí tenemos un ancla como si estuviera encallado en una montaña Esto lógicamente hace referencia al punto de piratas La nueva zona que vimos que iba a tener barcos pirata Una cueva y también iba a tener recuerdo una serie de cofres Tanto en los barcos como en la cueva Y es básicamente esto El ancla hace referencia a una nueva zona del mapa Que tendremos próximamente Punto de piratas Luego hay otro objeto cerca de la prisión en charca chorreante Que es este carruaje de caballos Como sabéis esto hace referencia al salvaje oeste Yo pensaba que estos carros que tenemos ahora mismo de la compra Iban a ser transformados en estos carruajes de caballo Pero ahora mismo no estoy tan seguro Porque el tamaño de estos carruajes es bastante tocho Y es que como veis esto ha sido encontrado dentro del juego Cerca de esa zona del mapa que hemos comentado Y esta es la última pista o el último objeto Que nos ha dejado Fortnite en el mapa Esto parece ser un fósil de un animal O quizás de un dinosaurio Dando así una pista de jungla jurásica Pero bueno que aquí tenemos diferentes huesos Que también llevaría este fósil Y también está este fósil el charca chorreante Vamos ahora con el tema de Fortnite en la vida real Resulta que desde hace varios días Fortnite está cambiando el planeta Literalmente En Fortnite tenemos una hamburguesería Pues resulta que en el cartel de esa hamburguesería Había una hamburguesa Y justamente ahí había un portal Los portales eran los que parecían unos agujeros negros Y tragaban cosas reales del mapa de Fortnite Entonces este portal se ha tragado esta hamburguesa Que estaba en Fortnite Y resulta que la ha devuelto en un desierto en la vida real Esta hamburguesa ahora mismo está en el desierto de California De Estados Unidos Y no solamente los de Fortnite han dejado esta hamburguesa Sino que también hay un coche de policía de Fortnite Bueno pues no les bastaba con esto a los chicos de Epic Y resulta que hace dos días nos enteramos que hay llamas por varias zonas de Europa Como veis en las imágenes esto es totalmente verívico Tenemos una llama en un rincón que yo no me lo esperaría sinceramente Luego hay una llama en España Como veis hay una llama en España Creo que es en Barcelona Y está justamente en un balcón Creo que había unos chicos que estaban intentando cogerla Y no sé si lo consiguieron al final O sea los chicos de Fortnite han dejado llamas en diferentes zonas del mapa Y aquí como podéis ver está en un restaurante, en un bar Y aquí en una cabina telefónica Y es que es eso Son sitios tan random que es que no te lo esperas Quería hacer antes de que empezase esta nueva temporada Un vídeo actualizándoos con toda la información que he podido conseguir Sobre esta nueva temporada Que si cosas en la vida real Conceptos de como podría ser esta nueva temporada Antes lógicamente de salir Que no estamos al 100% seguros de que esto vaya a ser así Filtraciones como nuevos objetos que tenemos en el mapa Y también hemos podido ver imágenes que nos ha filtrado Fortnite en su propio Twitter Así que nada chicos Espero que os haya gustado este vídeo También espero que os haya entretenido Y que os hayáis quedado hasta el final Hasta este momento Y nada Queda muy poquitas horas para la nueva temporada Y que va a ser muy tocha cuando salga De hecho vamos a traer bastantes vídeos Sobre esta nueva temporada Por lo que mañana Estaros atento al canal Que seguramente traigamos nuevo vídeo Así que chicos Yo me despido Y nos vemos en el próximo vídeo Adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!